¡Suscríbete al canal! 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 Vale, no es tan rojo, estamos empezando a tomar, vamos a explorar puntos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No falla, eh, ponen las minas dentro de la casa y te vuelan las veces. Ahora mismo llevo 24. Mierda, ¿pa' qué hablo? Siempre, el juego siempre pasa. Es hablar y cagarla. 24 seguidos. Cuidado, Samat, tiene mucha gente en mi pin, eh. Están los tienes al lado.